Esto es Pim Pum Pan Ella será la semilla de la ansiada libertad Por pedir más pan 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 Ay no quiero Pum 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 Por pedir más pan 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 Ay no quiero Pum 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 Mi Pum 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 fue más fiero que la noche de San Juan Los que dicen que lo apoyan al ilustre general Son hermanos mal nacidos, lamebotas del Señor Del Señor de los galones, las estrellas y el fusil Instrumento de los yanquis y gorilas del Brasil Instrumento de los yanquis y gorilas del Brasil Por pedir más pan 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 Ay no quiero Pum 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 Por pedir más pan 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 Ay no quiero Pum 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 Mi Pum 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 Nos quiero que la noche de San Juan Por pedir más pan pan Ay no quiero Pum 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 Por pedir más pan 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 Ay no quiero Pum 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 Ay no quiero Pum 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 Mi pupanpan fue más fiero que en la noche de San Juan. Gracias, aguante Nino, anticafitalista.